¿Adivino quiénes son? ¿Quiénes? Aristía, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Hola, ¿cómo les va? Bien. Buenas noches. Bienvenidos a la fiesta de Año Romero. Muchas gracias. Mire qué pinta trajeron señoras y señores hoy día para compartir con nosotros. Solea, ¿cómo fue este año 1992 para usted? Muy bueno parece. Bueno, la verdad es que para nosotros fue un año bastante, bastante redondo, lleno de éxito, gracias a Dios. Y bueno, contentísimo de haber ganado un premio tan importante como el APE, de haber ganado también el premio de los ocho magníficos de la Radio Aurora y también el de Diario La Cuarta de Laurel de Oro. Así que estamos absolutamente premiados y muy contentos y esperando que el 93 sea igual de bueno que este. Me imagino. ¿Algo en particular en este verano, José Ignacio? Bueno, algo en particular en este verano es harto trabajo. En realidad no vamos a tener muchas vacaciones. Vamos a dedicarnos de lleno a lo que es el show en vivo. Estamos planificando eso y preparar obviamente el próximo disco que lo esperamos grabar o empezar a grabar los primeros meses del 93. Rosario, un deseo interno, tuyo para 1993. Bueno, mucho. Yo creo que cualquier persona tiene muchos deseos en su vida. Y el mío personalmente es seguir trabajando mucho con mi hermano, que nos sigue yendo bien, y enriquecerme mucho como persona durante el año. Y ojalá cumplir todos mis logros. De todas maneras, le queremos agradecer mucho que estén esta noche con nosotros. Aunque haga un poquito calor, hay además mucho calor humano. Y el Grupo Aristía especialmente para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Necesito hablar de aquello que no sucedió. Solo fue un momento de ilusión. Que el amor es más que una mirada en la madrugada. Solo fuimos parte de un momento de emoción. No resulta fácil de aceptar que el amor a veces nos lastima, pero al fin se olvida, pero al fin se olvida. No es mi culpa el haberte enamorado, poco a poco y con el tiempo entenderás. Que hay momentos que aparecen y se olvida, no es mi culpa no me pidas algo que no puedo dar. No es mi culpa si no estoy cuando me llamas. Te prometo, nunca quise verte así, no es mi culpa si la pena está en tu alma. Si hay tormenta o luego calma, dentro a ver te olvidarás. Solo fuimos parte de un momento de emoción. No resulta fácil de aceptar que el amor a veces nos lastima, pero al fin se olvida, pero al fin se olvida. No es mi culpa el haberte enamorado, o si acaso el corazón te traicionó. No es mi culpa y la verdad es que lo siento, fue una luz muy como el viento, un instante y nada más. No es mi culpa el haberte enamorado, poco a poco y con el tiempo entenderás. Que hay momentos que aparecen y se olvida, no es mi culpa no me pidas algo que no puedo dar. No es mi culpa si no estoy cuando me llamas. Te prometo, nunca quise verte así, no es mi culpa si la pena está en tu alma. Si hay tormenta o luego calma, lentamente olvidarás.